Música Buenas a todos, hoy os traigo como hacer a Kane de la actitud de ERA en WWW-2K15 Empezaremos con el modelo 1 y nos iremos directamente a pelo Superstar, el número 51 Color X12 y 82, luminosidad 28 Nos vamos a cara, ojos, tipo de ojo Y le pondremos el número 4 y le dejaremos el color como viene Después nos vendremos a bello facial, plantillas La número 23, color X13 y 82, luminosidad 140 Después nos vendremos lo que es al cuerpo, altura 212 cm y tamaño 2 El segundo Después iremos a la prenda de cabeza para ponerle la máscara Prenda de cabeza, máscaras, máscaras Sustituir la número 27 Aquí veis la número 27 Pero la que está rojo y negro, la primera Y después nos volveremos aquí a la cabeza Y el arte corporal Para ponerle lo que sería la sujeción de la máscara Como veis, aquí vamos a acercar la cámara Como veis, ahí algo negro Vamos a ver si la podemos modificar Aquí Como veis, ahí debajo de la barbilla Hay algo negro que es como si fuera el amarre Por decirlo de alguna manera Pues tendréis que ponerlo también vosotros Con las figuras 111 Como vais a ver aquí ¿No veis? Todas estas para ponérselas Si necesitáis menos, pues pondréis menos Lo importante es ponérselo Porque es algo que llevaba Bueno, después nos iremos a parte superior Y a conjuntos Y le pondremos el número 10 Y los dos colores del mismo rojo X0, Y0 Luminosidad 133 Después nos iremos a Logos Y con la figura 111 La tendremos que alargar Y ponerla ancha Para ponerlas desde el hombro Como estáis viendo, desde este hombro La tendremos que poner hasta aquí Como veis, debajo del bíceps Y desde ahí, otra vez hacia arriba ¿Vale? La tendremos que poner Vamos a coger esta Como estáis viendo Vamos a acercar la cámara La quito, ¿vale? La voy a quitar Lo único que tenéis que hacer es eso Coger la figura Ponerla ancha Y colocarla De tal manera que quede Que coincida, ¿vale? Todo Que no haya ningún borde Como estáis viendo ahí abajo ¿Vale? Que vaya recto O lo más doblado posible ¿Vale? Y después de hacer esto Cogeréis la figura Bueno, el rombo De la figura Creo que es la 137 Este 137 Y lo pondréis muy alargado Para hacer como si fueran Los pinchos estos, ¿vale? Que están en el pecho Voy a quitar uno Aquí lo veis Pues esto Lo colocaremos En el pecho Simulando como Lo llevaba En su diaque ¿Vale? Así Y haremos lo mismo Con la espalda En la espalda También lo colocaremos Ahí lo veis bien Por delante Y por detrás ¿Vale? Bueno Después Tendréis que poner El cinturón ¿Vale? Como siempre Con casi todos Los luchadores Pasa, ¿vale? Le ponéis el cinturón De color negro Necesitaréis Dos de la figura 111 Y después Con círculos Se lo pondré ¿Vale? Como estáis viendo ahí Círculo blanco 4 y 4 Después aquí En un lado Dos Atrás Otro dos Y en el otro lado Otro dos Y después Pondréis aquí ¿Vale? En el brazo izquierdo Lo pondréis por delante Por arriba Por detrás Y por debajo Del brazo No se ve Y después Una vez que hayáis terminado De poner los círculos Nos iremos A la pierna Y le pondremos Los diseños 66 ¿Vale? Los dos A cada lado Una para cada pierna Como estáis viendo ahí Le daremos la vuelta ¿Vale? Para que Lo abierto De abajo Quede hacia arriba Como estáis viendo ahí Y todo esto De color negro ¿Vale? Una vez terminado Ya con los conjuntos Nos iremos A brazos Y muñecas ¿Vale? Para ponerle El número 4 Que es este De aquí Del brazo derecho El número 4 ¿Vale? Y de color negro Y después Le pondremos El guante Número 13 También los dos colores De color negro ¿Vale? Luego Nos iremos Al brazo izquierdo Y le pondremos El número 23 ¿Vale? Y se lo intentaremos Poner Para que quede Como en lo negro ¿Vale? De altura Lo vamos a poner Longitud Cero ¿Vale? Le ponéis la longitud A cero Y os vais A logos ¿Vale? El color da igual Porque no se ve Os vais a logos Y tendréis que cubrir Todo el brazo Con la figura 111 Que es la mejor ¿Vale? Con esta figura Tendréis que cubrir Todo el brazo ¿Vale? Porque Si no Se vería Rojo ¿Vale? Voy a quitar Una cualquiera La voy a quitar Y veréis Como se ve Rojo Vale Esta no es Pues le vamos a quitar Otra Yo le he tenido Que poner Tres Aquí veis Ahora si Lo veis Aquí se ve negro Se ve rojo Perdón Pues le pondréis La figura ¿Vale? Como estáis viendo Ahí La colocamos Para que cubra Todo el brazo Importante Importante Que quede Hasta la muñeca ¿Vale? No más para abajo Del brazo Sino hasta la muñeca Y este color Es X13 Y 122 Luminosidad 207 Lo más parecido Al color carne ¿Vale? Yo he He puesto Cuatro Creo Para todo el brazo ¿Vale? Aquí veis Cuatro Luego nos iremos A brazo y muñeca En el brazo Izquierdo Y le pondréis El número Dieciocho ¿Vale? Y De color negro Y los circulitos Esos blancos Se los dejaremos ¿Vale? Color negro Y lo último Ya Calzado Que es el calzado Número 5 Y también De color negro Espero que hayáis Entendido Todo ¿Vale? Es muy fácil Nos iremos Ahora Atuendo dentro A vosotros Le le hacéis A copiar ¿Vale? A que si Lo queréis copiar Carteles Le podéis poner Los de Kane Que son estos Pose de pantalla La número 39 Habilidades Lanzamiento potente Comeback Huida del ring Tenacidad Y ladrón de técnica Atributos Ataque 88 Llave 77 Submisión 74 Defensa Ataque 88 Defensa Llave 74 Velocidad 75 Salto 74 Agilidad 80 Adrianida 80 Recuperación 84 Resistencia 91 Durabilidad 88 Carisma 76 Tatin 74 Media 92 Punto de salud Lo dejáis tal y como viene In la inscripción al roster Yo he puesto Nombre Kane WWF ¿Vale? Que es a la compañía que pertenecía en esos tiempos Nombre Entrada Kane Cuenta social Arroba Kane WWF Que es la actual Abre 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 Kane Nombre Presentado The Big Red Monster Nombre Comentario The Monster Origen Madrid España Categoría Peso Heavyweight Creación del público Animar Y marca WWE Retro Marca del universo La probáis Le podéis ponerla Que queráis ¿Vale? Pues nos vemos en la entrada Bueno pues ya estamos en la entrada De Kane ¿Vale? Pondréis Creación fácil Y pondréis Movimiento Kane Animación del título Kane Película de pie Kane Video de Titantron Kane Y música de entrada De Kane También ¿Vale? Pues nos vamos a los movimientos Bueno pues los movimientos De Kane Nos vendremos a plantilla De grupo de movimiento Copiar de Superstar W Buscaremos A Kane 02 ¿Vale? Y lo copiaremos En todo Y ya hemos terminado Muy fácil ¿Vale? La entrada Y los movimientos Han sido Muy rápidos Y sencillos Y bueno Espero que os haya gustado Compartid el vídeo Si os ha gustado Con vuestros amigos Decidme Si queréis que haga Algún luchador En concreto ¿Vale? Os lo haré Y bueno Nos despedimos Mañana tendréis A Kevin Owens De la NXT Y bueno Un saludo Y adiós